Hola que tal amigos, soy Aleida, les mando un saludo muy especial a Megapop.com, sigan aquí, no se vayan. Hoy en Infobob, en el mes del amor y la amistad, conoce acerca del carnaval Tampico 2014, descubre quien será la nueva imagen de Tampico Miramar, y en nuestra agenda de espectáculos, entérate que hay de nuevo, esto y mucho más, en el webshop número uno de México, Infobob. Hola que tal amigos de Megapop.com.mx y de Infobob, bienvenidos a esta nueva emisión del mes de febrero, y bueno pues como ustedes ven nos encontramos en el famosísimo Parque Méndez, y bueno pues como ven, también tenemos un programa cargadísimo de muchísima información de la música pop en español. ¿Qué les parece si comenzamos? En Tampico Miramar, el ánimo bullanguero, la convivencia divertida, el mar, los ríos, las lagunas, y un gusto muy particular por la comida más exquisita, lo convierten en el destino ideal. Todo está tan cerca, tan accesible, que bien vale la pena venir y repetir. Pues para comenzar con toda la información, bueno ya ustedes ya saben de todo el escándalo que ocurrió al inicio de este año, y precisamente fue enero, bueno pues que tanto Lucero, como Cristian Castro y Justin Bieber, bueno fueron el, ahora sí que el tema de mesa. Y bueno con Lucero, ya ustedes ya saben de la famosísima toma, o la fotografía que circuló, otro de los, de los temas ya muy sonados, la foto también de Cristian Castro, en donde aparecía con su masajista ya casi, pues desnudo el chavo. Y por último tenemos el, todo el espectáculo que causó el cantante canadiense Justin Bieber, que hasta el grado de que en Estados Unidos ya están reuniendo firmas para que lo regresen o lo deporten. Y bueno amigos, otro de los artistas que nos está sorprendiendo es el actor Carlos de la Mota. Bueno pues próximamente va a lanzar su nueva producción discográfica. Fíjense que este actor va a interpretar temas de bachata romántica. La agrupación Regio Montana Quiero Club está celebrando su décimo aniversario. Y bueno pues ellos están preparando un concierto, una gira de conciertos que los llevará a diversas partes de la República Mexicana. Te recomendamos, estos son los 6 discos que te recomendamos para este mes del amor y la amistad. Y comenzamos en el buzón de tu corazón del venezolano Carlos Baute, con temas inspirados en vivencias de sus amigos. Tenemos un secreto, es el disco con el que OV7 celebra sus 25 años de trayectoria, con temas inéditos, y que los lleva este 6 de abril al Auditorio Nacional de México. Cuando se ama como tú, álbum de Lupita D'Alessio que le hace regresar después de 18 años con temas inéditos, del que se desprende su primer sencillo No Preguntes Con Quién. La Luz, del colombiano Juanes, sexto material de estudio del cual se desprende su primer sencillo La Luz. Una pegajosa canción caribeña escrita por él, que mezcla ritmos tropicales. Talía Viva Tour en Vivo, es un disco más DVD en el que participan con la intérprete Eric Rubin, Jesús Navarro de Rey, Samo, Leonel García y María José. Sangre Fría es el disco con DVD de la banda de rock alternativo Panda, la cual ya es un disco de oro y platino, y que los lleva a una gira en la República Mexicana. Quien está celebrando sus 32 años de carrera artística es el cantante mexicano Luis Miguel, a quien precisamente lo hemos tenido últimamente en la Expo Tampico. Y bueno amigos de Megapop.com.mx, quien celebró sus 89 años de edad fue el actor Ignacio López Tarso, a quien lo tuvimos hace algunos meses en la obra de teatro El Cartero. La cantante regiomontana Miriam Montemayor Cruz, este mes de febrero, se presenta por primera vez en Santa Ana, California, precisamente el 16. Para los mexicanos tenemos una presentación que se va a llevar a cabo precisamente el 26 de abril, a las 21 horas en el Lunario. Y ahora les queremos platicar de que el actor y cantante Jurem Rojas, bueno pues está preparándose para participar en un nuevo reality, el cual será transmitido por el canal de las estrellas a partir del 16 de febrero. Y bueno pues este reality se llama El Gran Chapuzón. Y bueno pues amigos de Infopop, hace algunos días nos enteramos de que la cantante y actriz Paulina Goto va a ser la nueva imagen de la marca Tampico Miramar. Y bueno pues ella va a ser la encargada de dar a conocer toda nuestra zona sur de Tamaulipas, todo lo bello y hermoso que puede ofrecerles a todo nuestro público. Infopop te actualiza. Miren Montemayor Cruz se presentará este 6 y 7 de febrero en el Auditorio San Pedro de la Ciudad de Monterrey, en la obra Cats y en concierto el 26 de abril en el Lunario del Auditorio Nacional de México. Tras pasar un par de meses en rehabilitación, el cantante chiapaneco Rayleigh Barba se encuentra listo para el lanzamiento de su nueva producción discográfica. El actor y cantante Diego Boneta, quien es parte de una campaña de una reconocida marca de ropa, se prepara para estar en una obra de teatro, la cual será producida por Gerardo Quirós. El grupo Caifanes, encabezado por Saúl Hernández, retomará su gira el próximo 8 de marzo en el Estado de México y planean el lanzamiento de un nuevo disco. La cantante y actriz Aleida Núñez confirmó a través de su cuenta de Twitter su regreso a las telenovelas con un personaje antagónico en Sangre de Guerreras, una producción de Nicandro Díaz. La cantante mexicana Yuri grabó el videoclip de su primer sencillo Invencible en el pueblo mágico de Gilitla, en San Luis Potosí, de su disco, el cual sale a la venta en el mes de mayo. ¿Y qué creen? Bueno, pues ya el Ayuntamiento de Tampico ya está preparando todo para el Carnaval Tampico 2014, y bueno, el cual se va a llevar a cabo del 2 al 4 de marzo, y precisamente se llevará a cabo en el Boulevard Fidel Velázquez. Y bueno, amigos de Megapop.com.mx, ha llegado el momento de darles a conocer toda nuestra agenda de espectáculos en este mes de febrero. Y bueno, pues comenzamos el día 15 de febrero, cuando Joan Sebastián se presente en el Estadio Tamaulipas, quien celebra su tercer aniversario es Fan City, y bueno, pues lo va a celebrar en grande, pues este 22 y 23 de febrero en el Auditorio Municipal de Tampico. Y la comedia no se queda atrás aquí en Tampico, Tamaulipas, pues el 27 de febrero a las 21 horas, en el Hotel Posada de Tampico, se presenta Quique Salazar Monster High, quien cumplirá 13 deseos en el Teatro Metropolitano de Tampico, este 2 de marzo, con tres funciones. Y bueno, pues felicidades, feliz Día del Amor y la Amistad.